Los presos en las cárceles se encuentran en pésimas condiciones. ¿Será que se lo merecen o es un trato inhumano? Veamos qué opinan las personas. Primeramente son seres humanos. Y segundo, pues también repercute a la sociedad ya que tienen familiares afuera. El que no se ha dañado ya se daña, se pudre porque no hay talleres. El que es sano se envicia cuando sale de la cárcel ya sale a seguir delinquiendo. La gente opina que porque se lo merecen, pero yo creo que ellos también tienen un trato humano. Se necesitan construir más cárceles porque los presos necesitan un sitio también seguro, especialmente en los puestos de policía, donde los policías muchas veces tienen que dedicarse a estar pendiente de ellos en vez de pronto estar pendiente de la inseguridad de la ciudad de Cobuta. No es que los tengan presos, sino ponerlos a trabajar dentro de la cárcel, a darles trabajo. Y es lo mismo que hacen, producen, hay que les dar la plata para que sostengan a la familia. Pero no es mantenerlos a darles comida y dormir y cuidándoles las 24 horas. Mala alimentación, falta de atención en salud, hacinamiento e inseguridad son algunos de los factores que hacen de las cárceles un infierno. ¿Debería importarnos? Díganos en los comentarios, ¿usted qué opina? ¿Para qué? Claro, es que no loskem inspired ísimo. No. 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 ¡Gracias!